Hola botineros, ¿cómo están? Gonzalo Higuaín le dijo a la Gaceta de los Port que se sintió prácticamente echado de Juventus. Llegó Cristiano, el club quería dar un salto cualitativo y me dijeron que no podía quedarme y que estaban tratando de encontrar una solución. La mejor solución fue el Milan. Básicamente todo el mundo lo dice, me echaron. En Milan inmediatamente recibí un gran amor y me convencieron. Fernando Gago evitó hablar sobre la posibilidad de un Boca River en la final de la Copa Libertadores. Es un error pensar en una final, tenemos que pensar en Palmeiras, si pensamos en lo que viene sería ilógico. Pero cuando le insistieron, agregó, yo pienso pasar a la final como hombre de Boca, no me interesa en lo que hagan los demás, quiero pasar. Y sobre su futuro, contó, trato de entrenar en doble turno para estar mejor de la rodilla, no es que tenga pensado retirarme, tengo contrato hasta 2020, tengo ganas de seguir jugando. Esteban Andrada contó detalles del momento de la fractura, de cuando se miró al espejo en el vestuario y de cómo viene la recuperación. Cuando caigo, caigo inconsciente, pero bueno, en el momento me recupero y bueno, yo pensé que me había cortado el labio y nada más. Al vestuario y cuando me voy a mirar al espejo, sentí que el diente lo tenía bien atrás y la parte de la mandíbula tenía partida a la mitad. Le pregunté al cuerpo médico si podía hacer algo en el gimnasio y la verdad que me dieron el ok y empecé a hacer tren superior, tren inferior, que no daba tanta fuerza con la cara y eso fue lo que quería hacer. Naitán Nández, que acaba de llegar de la gira con Uruguay, no se achicó y se animó a poner a Boca como favorito para quedarse con la Copa Libertadores. Según ESPN, Los Ángeles Galaxy volvería a la carga por Darío Benedetto con la intención de llevárselo en enero de 2019. El Pipa ya había rechazado una oferta del equipo norteamericano de 12 millones de dólares en 2017. Marca va aún más lejos y agrega que el mismo club está interesado en Guillermo Barros Echelotto, entrenador que en varias ocasiones fue preguntado sobre el tema y esquivó las respuestas. ¿Abrocharán a los dos? Otro que llegó a Argentina fue Juan Fernando Quintero, que en su llegada fue consultado sobre la continuidad de Gallardo. Independiente renovó el contrato del delantero Manuel Gigliotti hasta 2021 y le puso una cláusula de salida de 20 millones de dólares. De todas formas, los números los respaldan. Es uno de los goleadores de la Superliga con seis tantos. A Marcos Díaz le preguntaron quién es el mejor arquero del fútbol argentino y respondió, En mi estilo, soy yo. Hay arqueros muy buenos, pero de mi estilo no muchos. Guido Herrera es el que más me gusta, dijo al diario La Nación. El diario Marca está haciendo una encuesta mundial sobre los mejores estadios y La Bombonera está por ahora en la segunda posición, solo detrás del Turk Telecom Arena del Galatasaray Turco. El Monumental ocupa la posición número 18. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. No me falles.